¡Ahhh! ¿Qué? Alejandro, te estás trabando ¡Mande, mande! Tú te trabaste horrible antes Este, sí Pero, pues bueno, ahora sí que esta celebración No nos ha dado mucho contenido Ni nos va a dar Son dos semanas de sequía Pero pues vamos a cubrir lo que haya, ¿no? Claro, las noticias de Spring in Full Bloom O sea, se hace primavera en el completo... Claro Primavera Bloom Bloom Sí, es esa madre Floreciente Es correcto Pero pues... Porque todo el mundo está en sus casas Entonces, ¿cuál floreciente en mis huevos, verdad? Muy correcto Pero, pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae esta bellísima campaña Pues empezamos con Loggie Bonus Como siempre, de una sola piedra La verdad, muy culero Sí, muy, muy... La verdad Y vamos a... A Pan ¿De qué? ¿De qué? Esta pan Y acá nos va a ganar 39 piedras A lo largo de todas las misiones que tenemos que hacer Que principalmente es gastar stamina Así es Además, por la gran recesión económica que se viene Nos dieron deals para gastar en piedras Entonces Si tienen la chance Y les recomiendo francamente Que no Pues que compren la de 32 Y pues Lo demás No lo hagan Nos dieron la de 77 En esta increíble recesión económica Muchas gracias Sí, sí, sí Van Dye son chingones Chicos Compren cosas indispensables Con ese dinero Que se podrían comprar piedras Comida Agua Atún Cosas enlatadas Ahorita que vienen Tiempos difíciles No, no, no No están limpiadas Ahorita Ahorita Decimos No gastar esas mamadas Así es Pero a ver ¿Qué más viene, Frankie? Cuéntame ¡Oh, viene el Talman! Es correcto Desde hace No, como No O sea, sí En las featured banners Pero hace años No venía Un Rising Dragon En Carnival Entonces el rate de los SCR Es el doble O sea, está bien O sea, sí está bien Que vengan Rising Carnival Está bien porque están Todos los LRs anteriores Y el nuevo LR de Goku Que lamenta la animación Está muy chingona Pero como tal Todo el banner Está en el culo Sí Sí, ahora sí que Miren Es un banner como raro Porque es La mejor chance De sacar un LR Sin duda alguna Por el doble rate Y aparte Los dan un Eldercai Entonces si les faltan Yo creo que les recomiendo Que hagan uno o dos Pero Como setenta y tantos Eldercais ya No, yo sé Pero para el público Que no tiene Que ha empezado a jugar Y que se la han acabado Creo que es una buena opción Y obviamente Está la chance De cualquier LR Que siempre es una buena Adquisición ¿No? Pero ya verán después A ver qué tal nos va A nosotros en los summons A ver qué pasa ¿No? Y luego viene otro Increíble summon De Eldercais ¿No? ¿Por qué no? Así es No lo hagan Si van a ser mejor Consigan un Eldercai Y la chance De LR A cinco Eldercais En esta ocasión Tenemos el Extreme Sea Area Con dos Correcto La verdad No Está en la verga Este modo O sea No dudo Si hay una piedra Dos Que te dan Pero No Ni siquiera vale la pena Por los personajes Que tienes que usar No hay buen líder No hay bueno O sea No hay support O sea Está pésimo Este en especial O sea Los otros Extremes Si hay Por lo menos Podrías tener un líder Que valía la pena Cartas que valían la pena En este De verdad Se turbomamaron Y no hay O sea No No está mal Mal Sí El culo No hay un solo buen líder Ni uno Está de la verga Pero pues bueno Ahora sí que Si tienen la chance Y tienen tiempo Y quieren sacar una piedra Pues háganlo Si no pues no Tenemos también El evento De 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 Déjanoslo a nosotros Los 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 Exploradores Los pequeños Exploradores O pequeños No sé Lo que sea Pero Pero Aquí pues obviamente Pueden sacar a Trunks ¿Cómo se llamaron? Trunks, Maron Y Goten Es una buena carta Creo que en algún punto A Star Extreme Sí Entonces Háganlo Y de hecho Ayuda por ahí En No me acuerdo Qué estrellas Así es También tenemos A Rabbids ¿No? Sí, otra vez Que Baja Rabbids Es correcto Y tenemos Es gratis Lo pueden sacar Full Y pues ayuda Para el torneo La neja Así es Y pues también El Gohan Y Beedle La verdad Muy 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 de la verga Carta Pero Este Aparte de eso Tenemos El login De Mr. Santan Que siempre es Bueno Porque nos llegan A regalar El derkais Varias piedras Entonces Siempre Siempre es buena Buena idea Que lo vayan metiendo Como en diferentes momentos Del juego ¿No? Entonces Qué bueno Me da gusto Se viene un muy buen Extreme Sea Awakened Ahora sí No una mamada Como las Area Tiene un Extreme Sea Awakened De El Samus Fusion De Tech Que honestamente Está bien chingón Sí Bien chingón La neta Me encanta Como Particularmente En Dokkan ¿No? Han hecho Como que Puedas hacer equipos De malos En particular De solo Solo malos ¿Sabes? O sea Como solo Samus Y este Y Rose Y Bowazoo ¿No? O solo Freezers O sea Está chido Entonces Me da gusto Que esta carta Después de Tres años Este Le hagan un Extreme Sea Y se vuelva otra vez Relevante Sí La neta Sí Sobre todo Porque la tengo Rainbow Y pega Con sangre Güey Yo también Se viene Por fin El Dokkan Awakened De Pan Y Meta Rildo Es correcto Ya Vamos a entrar En la época De Los 50% De support En este caso Rildo Es un Gran 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 Support Para diferentes Categorías Entonces Vale la pena Y como tal El Summon Siempre es una buena idea Si quieren sacar un LR De agilidad O de Es correcto Es muy perverso Eso Entonces Yo creo que sí Lo voy a intentar Cuando salga Para ver Si sale un LR O una copia De alguno Que ya tenga Y pues A ver qué Y ojalá No salga Pinche Mayimegueta Por fin Creo que también Vamos a intentar Un Summon De ese A ver qué tal Va Ok Y pues tenemos El evento De Extremes Awakened Tenemos El evento Dokkan Para Para Zamas Entonces Está bien Y pues Tres eventos Bien cool Una de GT De ahí van a poder Sacar Este No me recuerdo Son manzanitas Ajá Los manzanitas Los pueden cambiar Por el Derkais Que están mejor Que andarlos Comprando con piedras Correcto El evento Del otro mundo De Goku Y Paikuhan Y Ahí sacan Medallas Y El evento De Vegeta Y Bulma Cuando La madrean Y Vegeta Se ponen Un pendejo De los pudines De Vegeta Completamente gratis Y es una buena carta La verdad Si Y aparte de eso Si O sea Nada más Como consejo Si Tienen A Bills LR O Este ¿Cómo se llama? Lo O No lo tienen Pero quieren ir Previendo medallas Hagan este evento Porque necesitan De dos tipos De medallas Y Este evento Si no Está Activo Como va a estar Ahorita No van a poder Sacar esas medallas Y por ende No pueden sacar A Bills LR Sí Vayan sacando Los pudines Que los pudines Son los que te dan Las medallas Y también te dan El Derkais Y si ya tienen Las medallas Ya tienen a todo Pues ya saquen El Derkais Así es Pero pues bueno Nunca sobran Pero llega un punto En el que sí sobran Es Es Correcto Pero pues bueno Muchachos Esta fue la celebración Tan culera Yo creo que Lo único rescatable Son Pues la chance De varios LRs En diferentes Summons Y Pues obviamente El Extremity Awakened ¿No? Y lo de Mr. Satan Entonces la verdad No es una gran celebración Pero Esperemos que les haya gustado Este video Muchachos Como siempre Denle like Comenten Suscribanse Y compartan Claro que sí Chicos sigan lo comiendo Y como siempre Ahorre Piedras Adiós Adiós